¿Te he contado alguna vez de la definición de locura? ¿No? Pues bienvenido a la isla rock, liderada por el carismático, en realidad está loco, Bas Montenegro, y en este expediente lo vamos a analizar un poquito. Prepara tu piña colada, tu traje de baño y... ¿Alguna vez te he contado de la definición de locura? Este análisis psicológico se hizo desde el punto de vista de un fanático, y no con una perspectiva clínica ni médica. Bas es el antagonista más recordado de Park Ride 3, y rápidamente se convirtió en uno de los favoritos de los fans por su carisma, su imprevisibilidad y, por supuesto, su ya icónico monólogo sobre la definición de locura. ¿Pero qué mueve a Bas? ¿Qué le llevó por el camino de la violencia y la destrucción? Para responder a estas preguntas, tenemos que echar un vistazo más de cerca a su carácter y comportamiento a través de una lente psicológica. Bas es un individuo muy inteligente, pero perturbado que muestra rasgos de varios trastornos de la personalidad, como la psicopatía, el narcisismo y el trastorno límite de la personalidad. Según el manual diagnóstico y el estadístico de los trastornos mentales, DCM-5, la psicopatía se caracteriza por la falta de empatía, el desprecio de las normas sociales y la tendencia al comportamiento impulsivo. El narcisismo, por su parte, es un trastorno de la personalidad caracterizado por un grandioso sentido de la autoimportancia, necesidad de admiración y falta de empatía. Por último, el trastorno límite de la personalidad se caracteriza por un patrón de inestabilidad en las relaciones, la autoimagen y las emociones. Todos estos rasgos son evidentes en el comportamiento de Bas a lo largo del juego. Bas es muy manipulador y utiliza su encanto y genio para controlar a los que los rodean. También es increíblemente impulsivo y a menudo actúa según sus tendencias violentas sin pensar en las consecuencias de sus actos. En términos de función cerebral, los estudios han demostrado que los psicópatas tienden a tener una actividad reducida en la acmígdala, una parte del cerebro responsable de procesar emociones como el miedo y la ansiedad. Esta actividad reducida puede llevar a una falta de regulación emocional, causando que los psicópatas actúen impulsivamente sin considerar las consecuencias potenciales de sus acciones. Está claro que Bas tiene poca consideración por la vida humana, a menudo matando sin pensarlo dos veces. Este es un sello distintivo de la psicopatía y el narcisismo, donde el individuo se ve a sí mismo por encima de los demás y cree que sus acciones están justificadas. Por último, las emociones y las relaciones inestables de Bas apuntan a un trastorno límite de la personalidad, muestra intensos cambios de humor y lucha por mantener relaciones estables, a menudo remitiendo contra los que lo rodean. Uno de los aspectos más interesantes de Bas es su relación con el poder. Parece movido por un deseo de control y dominación, que se hace evidente en la forma en que gobierna las Islas Rock con un puño de hierro. Este comportamiento se remonta a su infancia. Según Bas, creció en un lugar destructurado y su padre lo maltrataba constantemente. Este trauma probablemente le provocó sentimientos de impotencia y un deseo de control, que ahora expresa a través de su comportamiento violento y controlado. Cabe destacar que, aunque parezca que tiene el control, en realidad es muy inseguro, busca constantemente validación y reconocimiento y está dispuesto a llegar a extremos para demostrar su valía. Esto es especialmente evidente en sus interacciones con Jason Brody. A lo largo del juego, Bas se burla y lo desafía, a menudo intentando demostrar que es superior. Sin embargo, está claro que se siente amenazado por la resistencia y la fuerza de Jason, y por eso se va desquiciando a medida que avanza el juego. Otro aspecto interesante del personaje de Bas es su moralidad o la falta de ella. Bas se rige por sus propias reglas, que a menudo implican violencia y caos. Parece no tener sentido del bien y del mal, y está dispuesto a hacer lo que haga falta para conseguir sus objetivos. Sin embargo, es importante señalar que esta falta de moralidad no significa necesariamente que Bas sea un personaje completamente amoral. Podría decirse que simplemente tiene una moral distinta a la del resto de la sociedad. Por ejemplo, valora la fuerza y el poder por encima de todo, y ve la violencia como un medio para alcanzar estos objetivos. También cabe señalar que Bas tiene un profundo sentido del nihilismo. Bas cree que, en la última instancia, la vida carece de sentido y que lo único que importa es la búsqueda del poder y el control. Esta filosofía queda patente en su monólogo sobre la definición de la locura, en el que sostiene que hacer lo mismo una y otra vez, y esperar resultados diferentes es la única forma cuerda de vivir. Y obviamente no podemos irnos sin hablar de la relación entre Bas y Citra, la cual parece complicada y llena de conflictos. Citra es la hermana de Bas, pero la traición intentando matarle con un cuchillo, lo que sugiere una ruptura en su relación. Esa traición está altamente relacionada con la caída de Bas en la drogadicción y la locura, claramente provocada por la influencia de Hoyt y la misma Citra. Es insinuado en el DLC de Insanity de Far Cry 6, que Citra y Bas tuvieron una relación disfuncional antes de que él cayera en la locura. Bas admira a los colonialistas, que habían llegado a la isla, mientras que Citra, al ser miembro de los Rakiat, odia y lucha contra estos colonialistas. Esta diferencia fundamental en la visión del mundo creó tensiones entre los hermanos. Además, la creencia de Bas que Citra y Hoyt lo convirtieron en un asesino sugiere una falta de responsabilidad personal por sus actos. En conclusión, Bas Montenegro es un personaje complejo y polifacético cuyo comportamiento está determinado por diversos factores psicológicos. Le mueve un deseo de poder y control y es profundamente inseguro y nihilista. Aunque puede parecer un personaje completamente amoral, es importante reconocer que su comportamiento está moldeado por su propia perspectiva de moral y valores. Como jugadores, es fácil dejarse atrapar por el carisma y el encanto de Bas, pero es importante recordar que su comportamiento es, en última instancia, el resultado de estos trastornos. Bueno, sobrino, ha sido interesante revisitar Rock Island solamente para analizar a uno de los villanos más legendarios que existe y esperemos que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en el análisis psicológico de Bas Montenegro. ¿Cuál es tu opinión sobre su perfil? ¡Te leemos en los comentarios! Y cierto, sobrino, ¿te he hablado sobre la definición de locura? ¡Suscríbete al canal!